Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Moncadista siempre listo, luché contra todo, comentó en un tuit. Seguridad del Estado amenaza a la exlocutora cubana por sus denuncias en redes sociales. Marisela Alfonso Madrigal asegura que no tenía miedo de las represarias, pues el peor castigo era la falta de medicinas, aseo, comida que sufre el pueblo cubano. Combustible en Havana solo para el desfile del 1 de mayo. Después de una cola de 4 horas para comprar combustible, un cubano conoció que hay combustible diésel, pero solo podían acceder a él los choferes de guaguas y autos para el desfile del 1 de mayo. Cubana agradece a Influencer Española por mostrar la realidad de Trinidad, un pueblo de carneros. La anciana dice que la mayoría de los habitantes de Trinidad son mantenidos desde el exilio, por eso callan y hablan de esa manera, porque están bien engordadas las lenguas para gritar patrio muerte. La seguridad del estado detiene en su domicilio a joven activista cubano. Acaban de entrar por la fuerza en la casa de Alejandro, llevándosele violentamente. Su abuela daba a gritos de auxilio. Lo escuché todo por una llamada. Cubanos en todo el mundo, no podemos dejar que este hecho quede impune. Tenemos que denunciar en todas las organizaciones, escribió un usuario en Twitter. Elon Boy Cuba es tendencia en Twitter. Los cubanos posicionaron en Twitter la etiqueta Elon Boy Cuba, con el fin de llamar la atención del empresario sudafricano Elon Mush, quien llegó a un acuerdo para comprar esa red social en 44 mil millones de dólares. Claro que Elon no va a comprar Cuba. Se trata de que el dueño de Twitter se entere de que en Cuba hay una dictadura y se pronuncie, lo cual le daría a nuestra causa la mayor visibilidad vista hasta ahora, señaló una de las personas que se sumó a la campaña virtual. Seguridad del estado arremete contra figuras de la desidencia en víspera del primero de mayo. En víspera del tradicional desfile del primero de mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la seguridad del estado cubano ha incrementado su acoso y vigilancia contra periodistas, artistas y activistas de La Habana, en un intento por impedir cualquier acción subversiva que afecte el desarrollo de sus planes para ese día. Aparecen con vida más de 40 balseros cubanos que estaban reportados desaparecidos. Uno de los casos más recientes es el de 13 cubanos de San José de las Lajas que habían salido el 14 de abril en una embarcación rústica por Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, cuyos familiares pidieron ayuda desesperados en recientes declaraciones a Univisión 23. Amnistía Internacional denuncia que Luis Manuel Otero perdió visión en un ojo, tras una parálisis que sufrió durante una huelga de hambre en prisión a comienzos de abril de este año. La salud del artista de 34 años se ha ido deteriorando cada vez más. La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba alertó a las autoridades del Poblado al Cristo en Santiago de Cuba que un profesor que fue a prisión por pedofilia tras cumplir su condena se encuentra trabajando en la misma casa de la cultura donde cometió el delito. La nota añade que la víctima que ya es adulta está preocupada e indignada porque el profesor, luego de cumplir una condena por esa causa, trabaja en actualidad en esa misma casa de la cultura y tiene a su alcance a niñas que acuden a esta institución comunitaria. Construyen viviendas con techo de bóveda ante escasez de materiales en Pinal de Río. Según el periódico Guerrillero, en la construcción de viviendas con techo de bóveda, Cuba retoma la técnica constructiva puesta en práctica por los romanos, aunque hasta el momento solo se ha terminado una vivienda de ese tipo en la provincia. Los planes del gobierno para este año incluyen la construcción de 45 viviendas.